... Jugó Lucas Romero con canteros, Cabral, Prato, a Leone, abierto Zárate, gran pase para Prato, ahí está, ahí está, tapó el arquero, tapó Carvallo, la saca Romero, llega Cabral para peinarla y el arquero... ...atrapó y le da algo de tranquilidad a Universitario, lo tuvo Vélez. El arquero comprendió la jugada, entonces cuando a Leone despide el pase ese, muy bueno por otra parte, ya estaba saliendo y buscando estorbarle el remate a Prato que se movió acorde a lo que pedía la jugada. Ruiz Díaz a toda marcha, al centro sale Sosa, perdió García, salvó Sosa en la línea, salvó el golero de Vélez. Flores, susto grande para el equipo del Turo Flores, lo tuvo la U. Vamos a ver cómo, mientras el delantero va a cortar ahí en diagonal, sale, es cierto, sale no, no sé si toca la línea la pelota, pero sale, hace unos pasos y después se queda, se queda plantado con las dos piernas y allí aprovecha García para pellizcarla. A Leone, Cubero, Correa, allí va Correa, Cantiros, Papa, Centro y Prato, a ver, Papa, Cantiros a colocar, ¡gol! Gol, 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 de Vélez, Héctor Canteros, gran remate imposible para Carvallo, universitario cero, Vélez uno, gana el Fortín en Lima. Cuando saque el arquero se terminará, este primer partido para ambos en el grupo uno de la Copa Bristol Libertadores, ¡ganó Vélez! En Lima, uno a cero superó universitario con gol de Tito Canteros. Vélez nunca perdió en Perú jugando por la Libertadores. De los ocho partidos que jugó en territorio incaico, ganó seis y empató dos. El único equipo peruano que pudo derrotar a Vélez fue Sporting Cristal. El 8 de mayo de 1997 lo pudo superar por 1 a 0, pero en Buenos Aires, con gol de Jorge Soto por los octavos de aquella Copa en que Cristal supo arribar a la final con Crusade. ¡Gracias!